si deseas comer un cevichito un pescadito frito pescaría de suemi acá en chile mira del campo de béisbol recién remodelado por sacarías que dicen que no lo hizo que es una cosa federal bueno ya lo arreglaron no importa que una dos cuadras en la mera esquina pescadería de suemi aquí está pescadería de suemi donde llegas que si tú quieres algo para llevar de ese lado sácame aquí que diga pescadería cocteles pozas de suemi para llevar de ese lado o puedes entrar a la página de suemi oficial bueno y una vez que ya llega mira casa acá está el menú acá está el menú el menú el menú dice pescadería de sueño y pescado fritos ceviche muy recomendable vamos a entrar el lugar está cómodo está agradable un lugar muy porteño pisito de arena mira los comensales hasta el bebé sorry qué pasó sorry sorry la guapa de can de leoncio un lugar bastante cómodo no venden cerveza más ni modos pues aquí estamos pescadería de suemi mira a la clientela le ofrecen el pescado mira fresquecito mira una corvinita para cuál se va a echar jefazo cuál se va a echar más que lindo bebé provecho equipo un equipo de gente de acá de chilem uno con otros pirateados de otro restaurante pero aquí estamos con gente con buen servicio buen trato sobre todo las medidas de higiene y salubridad como marca la la autoridad nos contaba con la dueña y propietaria que lo abraza a su marido cuál es su nombre de la somi eduardo roberto araceli diana la cazadora mi marido miguel bueno pues aquí estamos con este equipo de la somi llevo más de 20 años viviendo habitando acá en las playas de chilem pero me da cuenta que hace como un año para acá el restaurante usted ubicado acá en la esquinita de después del campo de béisbol a tener un despegue muy fuerte a que le atribuye usted pues me imagino que porque manejamos todo fresco la higiene pues el sabor igual les gusta el sazón de la cocina bueno la verdad sí mira les felicito acá nos vamos a grabar el chilem y las cosas se dice porque se tienen que decir hemos grabado y apoyado a los negocios locales como es restaurante ubic que usted no está viendo puede ir a comer al restaurante ubic es exactamente lo mismo somos una familia no no que sean parientes ellos pero hay que apoyar el negocio local y hoy en día el consumo da para todos permea para todos en esta ocasión bueno pues estamos con un restaurante suami que la verdad nos invitó a comer queríamos pagar pero yo león si no nos paga esto puede invitar hasta para llevar tomo a dar hasta para tus chicles de asom y cuál es la especialidad de la casa normalmente uno dice la especial de la casa es todo si normalmente así dice ceviches empanadas la sopa de mariscos igual que les gusta la clave el éxito todo fresco todo fresco comprado a la misma gente de acá si a la compramos en los que van de ida por vuelta que eso es muy importante mira amigo usted a mí a lo particular que me gusta comer el pescado el ceviche no es lo mismo comer un ceviche congelado a un ceviche como dice la señora don a suami ida por vuelta y el marido aparte nada más de que está bonito está fuerte cuál es su función del hombre acá fresco pescado de todo y llevarte la lana el chef cuánto tiempo tiene trabajado acá en este lugar dos meses mate piratearon de algún lugar ya me platicaron esta nena cuál es tu función va con razón tan bueno el ceviche ella se ve medio buena y tu función cuál es recibir pedidos muy bien te felicito youtube facebook como copilas no sabe bueno y este es el mesero más sabroso nombre miguel el buen mike bueno yo ya escuché todo la dueña que fríe y quién es el que cobra que lleva la lana el marido más que una mujer así sumisa y abnegada bueno pues amigos leoncio oficial leoncio tu municipio les recomiendo que vean al restaurante suami aquí en chilem del campo nuevo que no reparó sacarías de luisa sacarías porque dice que el gobierno federal me vale más hay del campo nuevo dos cuadras en la esquina de suami que ha sido un lugar pero es un puesto azul no me con el nombre nena tu nombre es famoso ella tiene redes sociales que su esposo le permita decir las redes eso es bueno la vio mi esposa ni le dio que mencione las redes recuerden restaurar y pescarías pedidos a domicilio venga les invito por cortesía de tú nos usa bici moto z gachielo y agua fija maría del cambio nueve días rojo a mí desde luego pintado yucatán con pinturas rex bueno es una pescadería que pues ya tiene consagroso tenemos acá en el servicio en el mercado dijo cuantos 13 años bueno pues pescadería de suami aquí en chilem ofrece pescado frito pulpo camarón pescado ceviches mixtos una variedad de servicios pues vamos a checarlo aquí estamos ahorita en león centro municipio donde está pues están friendo un pescadito bien para acá camarada rápido dos minutos voy a quitar tu tiempo pescaría de suami que ofrece repítelo tengo cocteles ceviches pescado frito de todo tipo de camarones pescado no sé lo que gusten por cuestión de la pandemia puedo hablar por teléfono y encargo a qué número el número suami suami ahí es suami de que te toca suami a doña esposa venga para acá ya sé por qué se llama el negocio suami ya vi que siempre las mujeres son las que mandan doña suami el lugar ya sabemos que suami ya sabemos por qué a qué número puede hablar la gente para encargar su cevichito su pescado y como venga pues para que no esperar mucho al 99 95 02 64 27 o al 96 96 88 26 64 como quiera lo vamos a poner en la pantalla para que ustedes vean hablo y encargo el menú bueno acá te mostramos el menú tenemos alguna página en facebook o algo así o nada en facebook pescaría de suami si usted viene a chilem entre a facebook pescaría de suami y encargue su ceviche le recomiendo mucho yo no particular las veces que vengo acá pido mi ceviche de pescado mixto verdad y está delicioso bueno pues pescaría de suami pescaría de suami buen pescadito bonito vaya bien guapísimo me servía atrás te dan un ceviche mixto camarón y pescado un servicio mixto un robalito pero me gusta decir el precio no cuando cuesta ese bichito en medianos grandes un servicio mediano a poco al edu servicio mediano camarón y pescado 120 bar barato y el pescado piense esquilo como el 210 el kilo toma en la cara cara artista plática la cara de mi club y platica todo lo que está listo es que tenemos este robalos tenemos meros tenemos boquinetes también contamos con cosas de esmedregal tenemos postras de coronado las costas no tengo en 220 este el ceviche mixto en 120 el mediano accesible cuando cuesta un refresquito 25 pesos todo y botanita el chile papá por conocida de pescaría de suami esta pescaría de suami aquí en chilem venga altamente recomendado a pescaría de suami le gusta tu municipio dando a conocer lugares y sobre todo lugares locales apoyando a la empresa local consuma local bueno pues dentro de la variedad que tiene pescaría de suami aquí en chilem puerto es una riquísima sopa de camarones sopa de camarones o puede ser sopa de mariscos este lo tengo en precio de 130 tengo igual la base de camarones tipo fettuccine con queso parmesano con crema y por compañía con las galletas 140 140 pero lo que ven es una muestra nada más no 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 está servido está bien servido no se va a llenar el león pues mira vamos a recapitular pescadito frito edu sopa de mariscos pasta fettuccine ceviche mixto que es pescado y camarón hay chivitas bueno pues aquí por eso por el mike el famoso mike vengan recuerdo no vendemos chivitas no vendemos alcohol pero pide tu chesquitos 25 paulo te dan tu botanita gracias pescaría de suami cortesía de uno susa ahora sí bebé a verías rajami dale saludito baby y hoy por cortesía de restaurant de suami gracias muchachos hasta la vista que le uso te visite en tu comunidad dale me gusta y comparte en la página de león su oficial cortesía de mueblerías rajami bicimotos duno susa pintando yucatán con pinturas rex pescadería la caletita del amigo ches recuerda leoncio te puede visitar en tu comunidad dale me gusta y comparte en la página de león su oficial por cortesía de mueblerías rajami duno susa pintando yucatán con pinturas rex